Eh, Mahomeir, Tukkazaníselaé. Dos perayos se vienen, Matot, Macé. Vamos a ir a una explicación del libro nuestro, que lo conocen. Tenemos cuatro shigurim, hay un shigur que tiene que ver con la importancia de la promesa, la palabra. Otro shigur que tiene que ver con la guerra contra Midian, que también es otro tema de la pelayá. Otro shigur que tiene que ver con el ganado de Reuvenigal, tema central que se habla mucho en esta perayot. Y otro que tiene que ver con los viajes en el desierto. ¿Cómo se llama la segunda perayá? Matot, Macé. ¿Qué es Macé? Macé, Nesiot, viajes. Entonces vamos a hablar de los viajes, de que fueron de este lugar a este lugar, de este lugar a este lugar. Todos los lugares que pasaron desde que salieron de Egipto hasta que van a entrar en Israel. Ah, las doce jornadas, ¿no? ¿Está bien? ¿Más? ¿Más qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay como cuarenta, ¿eh? ¿Cuáles sé? ¿Más C? Con Mese. No tenía chiste. No, no, no. No, no sea, ¿no? Ah, no sea, de viajar. Bueno, vamos a los viajes. Entonces, leemos, muy bien. Los viajes por el desierto. O sea, la pregunta va a ser esta. ¿Sabemos que la Torah no es un libro de historia? ¿Está bien? Ni de geografía, porque nos trae, salieron de acá y fueron acá. Salieron de acá y fueron acá. ¿Salieron de acá? ¿Para qué tantos detalles? La Torah es un libro más de Muná, ¿no? De ética, de moral. Entonces, ¿qué me importa que parara en este lugar? Por otro lugar. Entonces, pregunta el rabo. Si no es un libro ni de historia ni de geografía, entonces, ¿para qué la Torah nos relata con tanto lujo, de detalle, cada uno de los viajes y estaciones que hicieron durante su travesía por el desierto? ¿Entendió la pregunta? La pregunta es qué me viene a enseñar todo este pasaje que son arriba de 50 versículos, un montón. Y no hay palabra de más en la Torah. Entonces, si la Torah lo pone es porque hay algo importante que me quiere enseñar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En realidad, el hecho que la Torah nos relate todas y cada una de las paradas, porque cada una, ¿eh? O sea, todas las paradas desde que salieron de Egipto hasta que están por entrar en Israel. Están escritas. Está bueno. Están escritas en este pasaje. Está bueno este pasaje. Es un pasaje. O sea, en toda la Torah tenés que de repente fueron para, 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 pero no tenés un pasaje que te diga exacto dónde pararon en cada lugar. Este es el pasaje. No está bueno para investigar, pero ¿qué me interesa? Esa es la pregunta de Rafa. No se deba a un capricho, sino que es de suma importancia. Entonces, lo que vamos a ver creo que es cinco o seis explicaciones por qué es importante. ¿Entendieron? El shigurcito es un shigurcito. Seis explicaciones con un director en la mesa está bueno. ¿Está bien? De por qué es importante saber dónde, de dónde viajaron, dónde pararon, a dónde siguieron. En primer lugar, vemos que la Torah nos relata con mucha precisión el paraje a dónde llegaban. Esto nos aporta una prueba acerca de la veracidad de la Torah. O sea, cuando la Torah está diciendo de acá a acá, de acá, de acá, de acá, de acá, no es simbólico. No es aaaah. No, no. Es de verdad. Es preciso. En otras palabras, a nivel arqueología. Arqueología, si querrías investigar, es bueno el tema, porque podría buscar, no digo que se cueste, pero normalmente todos los temas arqueológicos, los datos arqueológicos siempre reafirman lo que la Biblia dice. De verdad, arqueología y Biblia van de la mano. Contrario a lo que quieren decir. Contrario. ¿Está bien? Desde las murallas de Yerijó, miles de cosas que se encontraron, de Sooma y Gomorra, se encuentran cosas, de verdad. Entonces, está bueno que la Torah sea preciso. Es verdad que a veces vos no sabés exacto cuál es el lugar, pero para investigar está bien. O sea, dice Raúl, esto nos aporta una prueba acerca de la veracidad de la Torah. Ahora, pues nos cita sitios verdaderos, lugares conocidos en donde acompañan los hijos de Israel. ¿Está bien? O sea, ¿está bien? ¿Entendieron? No es simbólico o simbolicismo. No, no, no. Es para saber de verdad cuál fue el camino. Segundo lugar, podemos ver que durante los 40 años, la mayoría del tiempo estuvieron asentados y acampando en un lugar fijo. Porque no vamos, digamos que en total hay, no sé, 40 viajes. Pero entonces, si tienes 40 y 40 viajes, entonces, si haces una proporción, en cada lugar estás como un año. Ah, entonces no es que todo el tiempo, cada tres días viajás de un lado al otro. No, hubiera un lugar que pudiera estar meses, años, ¿entendieron? Eso que me enseña. Para eso, si yo no sabía. Si yo pensaba que estuvieron en mil, mil quinientos lugares, decías, uy, en cada lugar poquito. Pero si sabés que estuvieron en total en 40 lugares, ah, no es tanto. En todo eso me dice que estuvieron mucho tiempo en algún lugar. ¿Eso de qué me habla? De la bondad de Dios. No es que estaban de un lado para otro todo el tiempo. Obvio que acampaban, estaba mucho tiempo en un lugar. ¿Entendieron? La mayoría del tiempo estuvieron asentados y acampando en un lugar fijo. No es que caminaron durante 40 años. ¿Entendieron? Está bueno el mensaje. Eso lo deduzco porque sé cuántas paradas estuvieron. ¿Entendieron? 40 paradas. Más o menos. No me acuerdo de memoria. Creo que son 42. Habría que ver. Creo que son 52, 42, hay que ver. ¿Sí? ¿Quieren una interesante? ¿Una interesante? ¿Cuál es la parada 25? Un código. ¿Un código? Parada 25. Si yo digo el número 25, ¿ustedes en qué piensan? Vete, vete. No, si yo digo el número 25, ¿no piensan en algo? En alguna fiesta, ¿me entiendes? Ah, sí. Hanukkah. Hanukkah. 25 de Kislev. No, si yo digo, yo digo 25 Hanukkah. ¿Cómo se llama la parada 25? La parada, o sea, parada 1, la parada 25. Hashmonai. ¿No? Los Hashmonai. Los Hashmonai son los que pelearon en Hanukkah, ¿no? ¿Por qué? Obvio que ahí se llamaba con ese nombre, pero todavía no existía nada que ver con Hanukkah. Pero qué casualidad que la parada 25 es Hashmona. Hashmonai. Como los Hashmonai. ¿Entendieron? Código para Hanukkah. ¿Está bien? Está bueno. ¿Quieren otro código para Hanukkah? ¿Terminó? ¿No? ¿Otro código? No, de paso dijo un código. Dije que la parada 25, Hashmonai, me hace acordar Hanukkah. O sea, que estaba insinuado Hanukkah en las paraditas. La parada 25. Hay otro código que es, ¿cuál es la fiesta de Hanukkah? El 25, ¿no? ¿Y cuál es la fiesta de qué? La fiesta de qué? ¿Cómo se festeja? De las luces. De las luces. La fiesta de la luz. ¿Cuál es la palabra de la Torah? 25. O sea, Berejit, Barah, Eloquí, en el principio, queodio, los cielos y la tierra. ¿Te acuerdas? La palabra 25 es Or, luz. Ah, lindo que es la palabra. Porque la luz es el 25. Es Hanukkah en la fiesta de las luces. ¿Entendieron? Dos codiguitos para Hanukkah. Acuérdense para Hanukkah. Or, la palabra 25. Y Hashmonaí, la parada 25. Or, la palabra 25. Sigo. Entonces, primera explicación, todo lo que la Torah dice, perfecto. Es verdad. La segunda, mirá la bondad de Dios que no estuvieron de un lado para otro todo el tiempo. Tercer punto. Es demostrarnos otra de las maravillas que Dios sobró por el pueblo de Israel. Pues no solo que los sacó de Egipto y partió las aguas del Mar Rojo, sino que los condujo por el desierto grande y terrible, como lo describe la Torah. El desierto, Gadol Benorá, está 40 años en un desierto, no se sobreentiende para nada. A lo largo de 40 años, haciéndolos arribar a buenos lugares, no es que iban a la deriva. ¿Entendieron? Otro punto. Que Dios los condujo 40 años en el desierto, no se sobreentiende. O sea, si estás en el desierto, bien, algunos piensan que estaban perdidos en el desierto. No estamos perdidos. Vamos detrás de la columna de nube y fuego. Y a los lugares que fueron, si en alguna vez llegamos a un lugar que no había agua, no fue de casualidad. Era porque Dios nos quería enseñar algo. Pero normalmente, siempre, nunca le faltaba nada. Que en un desierto no te falte nada, es bondad de Dios. O sea, estos 40 años llevándote un lugar para el otro y las paradas que me dices, me habla también de lo maravilloso que dio, de la protección de Dios. Otro fue que Dios es misericordioso y no me la hizo tan difícil. Otro es la bondad de Dios y de cómo Dios nos protegió. ¿Se acuerdan que el otro día se quejaron? Dios, estamos... ¿Por qué no se atrae a un lugar que no tiene ni comida ni bebida? Y salieron las serpientes. ¿Por qué? ¿Por qué nunca habían salido las serpientes? Porque Dios te estaba protegiendo todo el tiempo. Una vez que te quejaste, ¿ves? O sea, que 40 años Dios te protegió de las serpientes. ¿Qué querías decir? A tu lado, te explico que fueron 40 años, porque el camino fue más largo, para que los mismos judíos no recordaran, como que no se arrepentieran de regresar, y todo lo que sufrieron, porque había un camino más corto, y no dieron todo el error que dieron. Sino que Hashem lo que hizo fue hacerles ver que fuera más largo, para que no se acuerdan y se acuerdan y tuvieran miedo de regresar. Claro, eso es lo que dice el principio. El principio dice, ¿por qué no los llevó por el camino más corto, los llevó por el camino más largo? No sea que vean al Frishtim, tengan miedo, guerreen y quieran volver. Está bien, eso explicaría el principio, porque no los llevó por ahí. Pero después pasó todo lo del arsenal, todo lo de los espías, y ahí se decreta lo de 40 años. Bueno, está bien, o sea, podría haber sido, no 40 años, en un año, y está bien, pero también tuvieron miedo. ¿Qué habrá pasado? Tienen que me llamar, ¿se entendió? Está bien, Hasanguaru. Cuarto punto. El cuarto punto es para enseñarnos que Dios cumplió la promesa que hizo a nuestros patriarcas. ¿Qué le dijo? Dios sabrá, Misra, Yacob. A tu descendencia, les voy a dar la tierra de Israel. Y aquí, salimos de Misraen, después de muchos años, nos mandó 40 años, y ahora estamos por entrar en Israel. Entonces, ¿qué me viene a enseñar? Y parada por parada, hasta que estás enfrente de Israel. Que envió a su misario... Esperen. Que Dios cumplió la promesa que hizo a nuestros patriarcas. Envió a su emisario. ¿Quién sería su emisario aquí? Moshé Rabenu. Para que los saque de la tierra de Egipto y que los conduzca a la tierra prometida. O sea, Dios dijo, yo a ustedes los hago volver, los hago volver. Porque estaban en Egipto, ¿se acuerdan? Y nos hizo volver. ¿Entendió? El cuarto. Al otro lado. Quinta. El quinto punto vemos que todo fue hecho acorde a la voluntad de Dios. No fueron errando por el camino. Porque si bueno, fueron de acá, de acá. De acá, de acá, de acá, de acá. Es verdad que hubo unas veces que de repente se quejaron por agua, otros por... El mal no nos alcanza. El mal no se alcanzaba. Tenían todo. Todas las veces que se quejaron fue de... O que Dios los quiso poner a prueba a ver cómo reaccionaban. Pero nunca fue, nunca, que se perdieron. Porque Dios los está dirigiendo. Ta, ta, ta. ¿Entendieron? No fueron errando por el camino. O sea, que por orden de Dios acampaban y por orden de Dios viajaban. Ahí tengo otro texto, ¿se acuerdan? Al pi, a yem, al pi, a yem, en vea, lo teja. Que según cuando decía, subían. Cuando Dios decía, acampaban, acampaban. Sexto punto. Ahora lo resumimos. Es ver que Dios era el que los hacía llegar a cada lugar. No es que arribaban a un lugar por casualidad. Usted acá está más claro. Sino que fue Dios el que quiso que lleguen a cada uno de esos lugares. Aún aquellos en los que no había agua para beber. Y lo hizo para poner a prueba al pueblo. Y enseñarles una lección importante. ¿Se acuerdan? Una que metieron el tronco y se endulzó el agua. ¿Qué quería decir? Habían aguas amargas. Pongan el tronco y se endulzó. Y decir, ¿vos querés? ¿Hay problemas en la vida? ¿Querés endulzarlo? La tora, el tronco que representa. Es Zahain, el árbol de la vida. Donde hay tora, se van a solucionar problemas. Si no vas a ir sin tora, pues no hay problema. Está bien. Siempre te vienen a enseñar algo. O, no, pidan bien. ¿Se acuerdan que a Mollé le pidieron mal? No le pidan mal. Pidan bien, va a ver. Mirá, le aplaza la piedra, sale agua. No, nadie tiene que ser desesperado. ¿Se ha entendido? Listo. Por último, séptimo punto. Para demostrar cuán grande es el amor y fidelidad. Este es un punto no de Dios a nosotros, sino de nosotros a Dios. Todos los puntos que dijimos es, ¿por qué este pasaje es importante? Me enseña algo de Dios hacia Amisrael. ¿No? Pero hay otro punto más. Un punto que habla de la fidelidad de Amisrael a Dios. ¿Dónde? Que fueron acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Eso lo dice el profeta. ¿Cuán grande es el amor y fidelidad del pueblo de Israel para con Dios? En palabras del profeta, recuerda la merced de tus padres. Lo leímos en poco en un aftaracro. Y el amor de tus mosedades cuando fuiste detrás mío, ¿ven? Detrás mío, ¿qué es detrás mío? Dios no tiene cuerpo ni forma, ¿no? Esto que es detrás mío. No, si quiero explicarlo. La voluntad de Hacé. ¿Eh? La voluntad de Hacé. Cuando fuiste detrás mío por el desierro, tierra que no se siembra. ¿Está bien? Vamos a resumir los siete puntos. Punto número uno que Torámin Ayamá. En cada lugar es exactamente. Y si uno quiere alguna vez investigar la arqueología, perfecto. Y va a encontrar los puntos. No digo que sea fácil, pero que es verdadero. El punto número dos, que no siempre estuvieron en lugares, hubo lugares que estuvieron mucho tiempo. Meses o años. Puede ser que estuvieron dos, varios años. O sea que de la misericordia de Dios, que no se las hizo difíciles. El punto tres, ¿cuál fue el punto tres? Ah, el milagro de mantenerlos en el desierto. El milagro de mantenerlos, la bondad de mantenernos en el desierto a cuarenta años, que es un lugar difícil de vivir. El cuarto punto, que cumplió lo que le prometió Abraham y Zayacov. Nos va a sacar y vamos a volver a la tierra de Israel. Lo sacó y van a volver. ¿Puede ser Torámin? ¿Es primera vez? ¿Eh? ¿Torámin? El punto fue que lo que dice la Torá es verdad, es verídico. ¿Torá? ¿Y la cuarto con eso? El cuarto punto, que la promesa Abraham y Zayacov se cumplió cien por cien. Le dijo, voy a sacar a tu descendiente y lo voy a volver a la tierra de Israel. Se lo dijo Yosef antes de morir. Y se cumple acá. ¿Está bien? Los otros tres son parecidos. A ver, pará. El quinto y el sexto medio parecidos. El quinto punto, todo fue hecho según la voluntad de Dios. No se perdieron en el camino. O sea, los lugares fueron establecidos por Dios. Sexto punto, es decir, inclusive cuando el lugar que llegaste no era tan bueno, era para enseñarte algo. ¿Se entendió? ¿El sexto? Sí. Era para enseñarte algo. Cada lugar nos venía a enseñar algo, inclusive si no era un lugar bueno. Pero era algo para enseñarte. Y el último no es para enseñarnos algo de Dios a Israel, sino para enseñar algo de a Israel, a Dios. Que siempre fuimos detrás de ayer. 40 años fuimos detrás de ayer. No que dijimos, ah, nos vamos y nos vamos para otro lado. Y no fuimos, no. Siempre fuimos detrás de ayer. Con todas las quejas, pero siempre fuimos detrás de ayer. ¿Qué querías decir? No, no sé, sobre por ejemplo este, el sexto punto, hay un versículo que, bueno. Ah, te agarraste un paso de acá. No, no sé que está el paso de aquí, pero los, ¿cómo es? ¿Lo tomaron? Sí. Muché cuando dijo, mira, todo este tiempo, pero para enseñaros que, mira, hay que seguir lo que ayer dice. Sí, 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 sí. Hay que seguir lo que ayer dice, exactamente. Fue relacionado con esto que, inclusive lugares, es para enseñarte que tenés que ir al camino de ayer. Y si vas en el camino de ayer, las cosas van a ir bien. Si no vas en el camino de ayer, no. Está en el man, en el pasur del man. ¿Puedo decir que en el desierto ni una ropa se le gastó? Sí, sí, el de Barín lo dice, podemos traer mucho petuquín del sefar de Barín para cada uno de estos puntitos. Y va a decir muchas cosas que pasaron. Está bien. Algo más, ¿puedo decir algo más? Algo más. El séptimo es que Amisrael siempre fue detrás de ayer. Nunca lo abandonó. O sea, no es que en el desierto dice, nos vamos para Grecia, nos vamos para otro lado. Yo qué sé, estaban en el desierto, iban siempre a, o nos quedaron, vieron un lugar, una ciudad y se quedaron por ahí. Porque no es que nunca pasaron cerca de ciudades, a veces pasaron. ¿Qué pregunta, Reyes, por eso? ¿Usted qué opina de los judíos en la diáspora? Que dicen que estrenan en la diáspora por la parmesa. No, la postura es que hay que venir a Israel. Este es nuestro lugar. Hoy en día acá tenés todo organizado. ¿Pero por qué se quedan? Para vivir, bueno, es un problema. Porque sí, se quedan porque hay mil posibilidades. O porque están acostumbrados y les costaría dejar todo. Tienen la familia, tienen el trabajo. Si vamos a decir cuál es el argumento verdadero, es que tendrían que dejar y venir acá. ¿Pero qué se les hará todo? Tienen que venir acá porque Israel es una misma. No quiero empezar en discusión. Tenés claro que Israel es nuestro lugar, ¿no? Obvio. Y bueno, entonces, ¿ahora qué querés? ¿Que me metan la cabeza y ellos defiendan el argumento? No, 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 es largo. Por eso. Porque hay semanas que está bien, pero... Dos semanas, que un amigo que está estudiando aquí, dijo a mí, mira, hay judíos que piensan como que... Hay judíos que piensan que cuando venga el Masías vamos a venir. O que todavía no, porque Israel todavía no es todo religioso. O que nos preparen todos cuando Israel... Ahí voy a llegar. O sea, no quieren trabajar, porque... Es como lo que... ¿Vieron? ¿Qué dijimos a Rapitona? En el articulado dijimos, subite porque te vas a quedar ahí, ¿eh? No te querés. Subite ahora que podés venir, ¿no? Que no te quedes afuera. Hay que venir a Israel. No hay excusa. Todos tienen mil cosas. La verdad es que hay que venir a Israel. Hoy en día está todo más posibilizado. No es como hace 300 años que no había nada. Hoy tenés ese jute aliá. Te ayuda el gobierno. ¿Qué te falta? Hay trabajo, hay verajá, hay jefa, es país de primer mundo. Es el mundo donde hay más tora en el mundo. El lugar que hay más tora en el mundo... Esa excusa no existe más. El lugar de más tora en el mundo es Israel. O sea, que no me diga que hay más tora afuera de Israel. Más tora del mundo es Israel. El lugar donde hay más religiosos del mundo en un lugar es Israel. A mí me comentó una amiga que fuéramos a ver a Nueva York, a Gabriel Babi. Le digo, yo no sé, yo le iría a visitarlo, pero no me caería ahí. ¿Por qué? Es Nueva York, ¿sabes o qué? Y se molestó. Le dijo, pero es que ya le digo, es Nueva York. ¿Cómo puedes comparar a Nueva York? Odio. ¿Qué tienes razón? Odio, odio, odio. ¿Te gustó? Se molestó porque tienen la idea de equivocar. Yo sé de... Estados Unidos, Estados Unidos, Israel es Israel, Israel es el lugar. Pero hay muchos... Y Jabá hay un montón acá en Israel. Movimiento Jabá está acá en Israel. ¿Sabá? ¿Sabá tiene por todas partes acá? ¿Sabá tiene la excusa de que está allá el revés? Pero no es una excusa, porque el revés quería ir a mí para acá. El revés decía que hay que venir a Israel, que se quedó para el último capitán del barco, pero siempre hay que venir a Israel. Esperen, ¿quería decir algo más? No sé si tengo tiempo ahora. Digo algo más. Digo algo más, ¿puedo decir algo más? Sí, sí, sí. ¿Quería decir algo más de la pera allá? Digo algo. Bueno, digo real.